Vamos a repasar los precios de frutas y verduras, según la información del GUAM, de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y es por eso que recibimos a Diego Romero, encargado de información comercial. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, un 20% de aumento, más o menos, en algunos de los productos. Bueno, sí, exactamente. Estamos viendo un año de precios altos. Como bien decías, ahí eso hace referencia al valor kilocanasta. Es un indicador que utilizamos de precios mayoristas. Esto, básicamente, es el kilo compuesto por los primeros 30 productos, que son, básicamente, más o menos, entre el 92 y el 96% de lo que consumimos. O sea, podemos decir que es, básicamente, lo que comemos, las frutas y las verduras. Y este valor, cerrado el mes, nos dio un valor de 58,8, si no recuerdo mal, que es un precio récord, digamos. Desde el 2012 que hacemos este indicador, es el precio más alto que hemos tenido. Estamos cerca de un 33% por encima de lo que es el promedio de los últimos años para esta época. Y, como comentábamos antes, es un poco también ayudado, digamos, por la percepción de que tenemos que... Normalmente pensamos que las frutas y las hortalizas son un rubro barato, pero tuvimos dos años, especialmente estos últimos dos años anteriores, de una importante oferta. Entonces, tuvimos precios muy deprimidos, digamos, que siempre era bueno para el consumidor, porque teníamos acceso a frutas de muy buena calidad y, en abundancia, precios bajos, con toda la consecuencia que tiene para el sector productivo, digamos. Pero uno, como consumidor, tenía frutas y hortalizas a precios accesibles. Entonces, se dio como la casualidad que estos dos años le siguió el año de precios más alto que hemos tenido registro en los últimos años, a consecuencia, básicamente, de la sequía, digamos. Creo que eso también ayuda, digamos, a la percepción esa de que tenemos. ¿Se está importando más, Diego? En realidad hay algo más de importación, básicamente nosotros... Y eso hace también que suba el precio, ¿no? ¿O no necesariamente? Hay un detalle que está bueno también tenerlo en cuenta. Nosotros, básicamente, de los productos que pueden cultivarse en el país, digamos, que podemos tener plantas, digamos, básicamente nos autoabastecemos. Eso es bueno, digamos, desde el punto de vista de la seguridad y la soberanía alimentaria. Eso está bueno reafirmarlo, digamos. Gracias a la producción nacional tenemos muy buena producción. Y, básicamente, lo que hacemos es importar lo que no crece acá, básicamente frutas tropicales, banana por excelencia, después toda esta otra variedad que tenemos más acceso últimamente. Y, después, algún producto que complementa, en alguna forma, lo que es la oferta. Cuando hay poco o algún problema de calidad, se accede a algo del exterior. Y, en estos días, digamos, lo que hemos tenido, algún ingreso de alguna zanahoria y alguna papa. Ahora hay un periodo, digamos, que seguramente capaz que pueda entrar algún tomate. El tomate es más complicado traerlo, digamos, porque es un rubro muy perecedero y tiene poco tiempo, digamos. Entonces, no es tan fácil como traer estos otros rubros. Pero, sí, hemos complementado, básicamente, con alguna importación de papa y zanahoria. Y, este incremento acentuado por la sequía que hemos tenido, ¿queda como base para un futuro? ¿Va a bajar si esto mejora ahora, por ejemplo, con las lluvias que hemos tenido en varias partes del país? Bueno, ahí seguramente va a cambiar según el rubro, digamos. Hay como una gran diferencia. Hay algunos rubros que, básicamente, tenemos una cosecha al año y, después, tenemos todo un periodo de conservación hasta la próxima. Y, entre esos productos, ya se definió, digamos, el potencial. Entonces, eso, hasta la próxima zafra no vamos a tener muchos cambios. Básicamente, lo que son frutas tipo manzana y pera, ya se definió, digamos. Capaz que en manzana pueda haber algún cambio ahora con las últimas que se cosechan, tipo esta crispín, que hay bastante cantidad, que me imagino que no se va a exportar mucho. Entonces, eso va a ayudar a aliviar un poco la plaza. Puede haber un cambio, pero, básicamente, ya está definido. También, lo que es cebolla, boñatos, zapallos, eso ya fue la cosecha, el fuerte, por lo menos. Y eso, hasta la próxima zafra no va a haber muchos cambios. Después, otros rubros, sí, que tenemos varias cosechas. Por ejemplo, lo más rápido son las hortalizas de hoja, la lechuga. Claro, no necesita tanto tiempo. Capaz que en 40 días tenemos un cultivo nuevo. O sea que las lluvias de estos últimos días quizás puedan colaborar en ese sentido. Seguramente, y además también la temperatura. Claro. Recuerden que también, la realidad es ya muy dispares, depende de algunos productores si tenían disponibilidad de agua o no. Pero a la temperatura, sí, no le escapaba a nadie. Entonces, también, estos cultivos sufrieron mucho, también, no solo por la falta de agua, sino por las temperaturas elevadas. Ahora, con estas temperaturas, que son un poco más templadas, y acompañado con esta lluvia, seguramente se puedan reponer más rápido. Ahí, con alguna variación, depende el largo del ciclo de algunos productos. Claro. Pero, básicamente, también. Y en cuanto a la morfología o el gusto, digo, la forma de la fruta o de la verdura, ¿la sequía hizo cambios importantes? Yo veo frutas más chiquitas. No sé si es una percepción o... No, básicamente, ese es uno de los efectos más notorios, la reducción del tamaño de los calibres. Vamos a tener cebollas, por ejemplo, manzanas, por ejemplo, tuvimos calibres más chicos. Alimenticemente, no cambian nada. Incluso en algunas frutas es más rica. Claro, porque menos agua... Se concentra más el sabor. Vamos a tener un año de buenos vinos. Las uvas estaban riquísimas. Todo lo que fue... Ya digo, se iluminaron los uvas. La fruta de carozo... La fruta de carozo fue muy rica, todo lo que son duraznos, pelones, incluso la sandía, el melón, estaba muy rico. Eso es, como quien dice, el efecto bueno, digamos, de... Hoy decías la importancia de salto, porque uno normalmente dice, el norte del país, cuando tenemos esta sequía, esta falta de lluvia, de repente el norte es el que más sufre y, sin embargo, salto pudo hacer buenos riegos debido al agua, ¿no? Bueno, salto tiene otras características, digamos, y tiene la virtud, digamos, de tener muy buena agua subterránea, tienen muy buenos pozos, entonces ellos no sufrieron, la temperatura sí, pero no sufrieron tanta la falta de agua. Y además, salto nos abastece en gran medida en los meses más fríos. Ahora seguro en mayo es cuando tenemos mayores ingresos de oferta de estos productos. Estamos hablando básicamente de las hortalizas de frutos, lo que es tomate, morrón, zapallito, berenjena, pepino. Ahí seguramente se vaya a normalizar la oferta, digamos, porque ellos no han sufrido, como acá en el sur, los embates, incluso con alguna zanahoria nueva también que ellos nos abastecen en los meses más fríos. Así que seguramente estos productos tiendan a normalizarse, por lo menos. ¿Te hizo un relevamiento de los productores, los que han sufrido la sequía? Por ejemplo, aquellos que de repente tienen muchas hectáreas y obviamente por falta de agua no pudieron regar o tuvieron que decidir decir, bueno, no puedo regar el 100% de mi campo, tengo que regar un 30, un 40, un 50. Sí, eso lo hace más el ministerio, digamos, la parte de Vigegra, digamos. Nosotros básicamente nos ocupamos más de lo que es... Pero te llegan esos tipos. Pero nos llegan, sí, y hay diferencias entre productores. Lo que es cierto es que algunos tuvieron que priorizar algún cultivo con otro. Me imagino que es lo más sensato, digamos. Uno priorizaría los cultivos que de alguna forma le van a traer más rédito económico. Entonces decidieron regar algún producto y otro no, achicar algún área. Pero sí, hubo algunos productores que estuvieron mucho más comprometidos que otros. Depende del acceso a la zona, el acceso al agua, pero una situación bastante compleja. Diego, para resumir, entonces, ¿qué canasta, una canasta inteligente, qué productos podemos comprar ahora que están en un precio razonable y que se puede comer en esta época? Por suerte también tenemos como un vasto abanico de opciones, digamos. Eso está bueno. Entonces, ahí estamos destacando lo que es acelga y rúcula entre estas hortalizadas de hoja, que están bastante buenas, digamos, lindas. La acelga le gusta más bien el frío, entonces viene bastante bien. La rúcula está buena en el sentido que ya está mucho más incorporada. Hasta hace poco era algo más raro, más gourmet. Ahora en cualquier puesto de venta tenemos lechuga y rúcula, está muy accesible. Es un cultivo realmente sencillo con otro, entonces vamos a encontrar buena calidad. Después, lo que es ajo, producto que sufrió, pero es un poco más agarrido y hay más o menos buena disponibilidad y un precio que no ha sido exorbitante al lado de otros productos. Después lo que es membrillo, un producto que es típico de esta estación, de lo que es el otoño. Se vienen las mandarinas, ¿no? También. Las mandarinas, sí, todavía no las estamos recomendando, digamos, porque está relativamente cara. Estamos con lo que son el grupo de las azumas, que son esas más tempranas, que son un poco, no tan intenso el sabor, son sin semillas, la cáscara se espera muy fácil, pero que están pesando. Así que seguramente también de aquí en más vaya a mejorar, ha habido algún problema productivo, pero también básicamente las mandarinas están en el norte del país, entonces no han sufrido tanto como acá en el sur. Y haciendo un poquitito de futurología, debido al comportamiento del tiempo y a lo que se viene, ¿cuáles son esos productos que de repente ahora están un poquito altos, pero que van a tender a bajar? Y bueno, seguramente todo lo que es el grupo de hortalizas de hoja van a ir paulatinamente normalizándose. Dependerá un poco del largo del ciclo, digamos. La rúcula, la lechuga es de lo más rápido, capaz que un brócoli, un coliflor, un puerro que es de los más largos, nos va a llevar unos meses más la normalización. Después, lo que es la zanahoria seguramente también, ya hay algún cultivo nuevo que está con buena calidad y más cuando entre salto seguramente tiende a normalizarse. Lo que es la papa, la próxima cosecha ahora de otoño seguramente vayamos a tener alguna tendencia a la baja. También ha ayudado porque la importación seguramente por lo menos estabilice los precios. No digo que llegue a bajar mucho, pero por lo menos estabiliza y hace que no suba más. Después, lo que decíamos, estos productos de salto, lo que es tomate, morrón, todo este grupo, zapallito, berenjena, esos seguramente vayan a ir tendiendo a normalizarse, por lo menos a rangos más esperables de lo que es un invierno típico, digamos. Perfecto. Diego, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Diego. Pausa.